Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gente de Facebook, amigos Este... Pues aquí estoy grabando un video, ¿verdad? Más que nada, porque... Pues fui a Loxo Con la ilusión de Tomarme un... Para así como valga la redundancia Un refrescante, refresco Coca-Cola Y... Normalmente no lo hago yo Compro más agua y todos esos jugos La coca casi no tomo más que así En bodas o 15 años o... Cuando me da así mucho antojo Como hoy Y pues resulta que... No me fijé Pendejo o no sé Pero... Me di cuenta que tenía algo así Lamoso arriba No sé si lo puedan distinguir La coca está pues sellada Está... Todavía fría Quiero... Quise grabar No con el afán de empinarla la coca Pero pues más que nada Para que se pongan al tiro Porque pues los refrescos No dan mucha confianza por el color ¿Verdad? Pues está muy oscuro No sabes lo que hay Te la he pasado Subí una publicación que... Donde estaba una cucaracha Esto no sé que sea Voy a abrirla Para que pues ustedes... Nada más que no tengo Pobres odas Ustedes vean Pues que contiene Junto conmigo Nada más que no sé Donde poner mi celular A ver... Aquí Nada más para abrirla Y pues voy a... Hay pelos en la tapa Miren No sé si logran apreciarlo Pero... La tapa tiene pelos Y aquí hay pelos Ya me está dando asco Voy a... Pues a tirarla Ay güey No mames Perdón No manches Vean nada más Lo que se está Asomando ahí No sé si logran apreciarlo Pero es... Una... Ay güey Qué asco Una rata En... La coca No sé si puedan verla bien Vean esto La coca nueva Recién comprada en el Oxxo Digo Independientemente Independientemente De donde sea Pero estaba nueva Estaba sellada Y ahí... Pues hay un ratoncito ¿Verdad? Nada más para que se pongan el tiro Yo no me puse el tiro Ahorita que fui al Oxxo Yo nada más Como... Atienden por la ventanilla Ya a estas horas Pues... Pues uno no se da cuenta Ya lo que quiere es llegar a su casa Y... Dormirse Pero pues aquí está El roedor Que invadió mi coca Buenas noches Y pues si toman coca Ahí les encargo que la revisen antes Bye Bye